Distrito 14, Francisco Camaño, La Lista del Pueblo. Vecino de la Comuna del Monte desde hace 25 años, activista y divulgador medioambiental desde el 2015. Participan las organizaciones Verde Nativo, Plantemos Nativo, Humedales del Mapocho. Es vocero y colaborador importante de la comunidad en actividades como cabildos, asambleas, conversatorios y encuestas en línea también, realizadas en la provincia de Talagante y Melipilla para conocer la percepción de la comunidad. Conoce la realidad de los barrios, poblaciones y comunidades rurales del distrito. He trabajado con los vecinos y vecinas y organizaciones sociales durante años, siempre desde la autogestión y construyendo el tejido social desde el corazón, dice. Quiero un país donde la participación ciudadana sea vinculante y no consultiva, donde los ciudadanos y ciudadanas podamos definir lo que queremos para nuestro futuro, donde cuidar y preservar nuestro ecosistema y recursos naturales sea uno de los ejes fundamentales para así cambiar el modelo económico extractivista que solo ha generado pobreza y desigualdad en nuestro país.